El clima de la ciudad Bastante linda la temperatura para el día de mañana Que vuelve a bajar después El miércoles una mínima de 10 y una máxima de 19 Un cielo también algo parcialmente nublado El jueves por su parte De vuelta vuelve el viento Una mínima de 7, una máxima de 17 Es lo que pronostica el Servicio Meteorológico para Madrid Esperemos que disfruten del día de hoy Y nos vemos mañana